qué creen venimos a ver esta troca por garantía la vez pasada que vinimos a revisar a ver que tenía fue porque tenía problemas de que fundió los fusibles de los intermitentes supuestamente bueno me llamaron porque dice que ya no estaban funcionando pero miren están funcionando qué pasaría entonces miren ahí después volví a regresar porque este eso precisamente esto los intermitentes no funcionaban aquella vez este la segunda vez que vine pero fue que estaba se había fregado el flasher es un modulito que lleva allá abajo que parece como si fuera un relay pero este se llama flasher entonces la primera vez fue porque había vuelto había volado los unos fusibles que son de los frenos no aprendían los frenos y este y los las direccionales pero si funcionaban los los flashes los intermitentes estos que están prendidos ahorita ok luego me volvió a llamar porque dice que los intermitentes en estas luces no prendían pero si seguía aprendiendo lo que le habíamos arreglado que era el freno y los direccionales ahorita ya venimos por la garantía porque me llamó dice oye dice este ya no sirven otra vez los frenos y los direccionales pero vean que los intermitentes y entonces para poder ver si prenden los direccionales necesito abrirle el ignición switch ahí está y vamos a poner el izquierdo a ver pues no efectivamente no prende el direccional y pues con me imagino que tampoco el freno a ver hijo ves a ver el freno ahí atrás ahorita va a revisar si prende o no el freno ahí lo estoy pisando hijo no ok entonces no prende que pasaría no lo sé pero como tenemos que hacernos responsables de nuestro trabajo ahora sí como eso sí lo habíamos arreglado la primer la primerita vez ahora vamos a tener que este hacernos cargo nosotros por nuestra cuenta a ver qué problema tiene pero pues así es como como debemos de responder en nuestros en nuestros trabajos la garantía claro hay hay algunas veces algunas veces que no regreso ni siquiera terminar la reparación porque hay unas personas que que cuando tú les cobras el diagnóstico este empiezan a a regatearte el diagnóstico quieren pagarte menos de lo que es esta persona nunca me dijo nada incluso cuando viene la segunda vez a arreglarle los intermitentes tampoco y este y ahorita pues me volvió a llamar por lo mismo y con gusto yo vengo a hacerle el trabajo por la garantía porque porque así debe de ser cuando una persona te paga por tu trabajo y con gusto yo vengo a hacerle el trabajo por la garantía y no te pone ninguna excusa ni nada tienes que hacerte responsable hay algunos trabajos que la verdad como les dije tengo por ahí una un diagnóstico pendiente que apenas voy a subir este de una 2016 chevy silberado que la persona este me regateó el diagnóstico como si fueran este manzanas como si fueran como si estuviéramos en la plaza este negociando el kilo de jitomates o algo así entonces me pagó prácticamente me pagó lo que él quiso porque me dijo que no tenía más y ya habíamos quedado pero bueno eso es otro asunto entonces vamos a revisar a ver que tiene esta troquita y pues ni modo a trabajar ok miren está abierto el switch y como es el sistema de los direccionales si el freno debe de estar con el switch abierto así solamente podemos chequear los fusibles yo me acuerdo que el fusible este que está aquí abajo era que estábamos que estaban problemas la vez pasada miren tiene cuatro voltios apenas y del otro lado tiene tiene tierra de un lado tiene cuatro voltios y de un lado tiene tierra ok eso me indica que ese es el fusible no nos sirve voy a pisar el freno miren a ver voy a pisar el freno del lado que tiene los cuatro voltios bueno miren ahí estoy pisando el freno y miren lo suelto lo piso y si le pongo la punta del otro lado donde tiene la tierra aunque pise yo el freno no llega entonces quiere decir que ese fusible está quebrado y el otro fusible que está quebrado es el de aquí arriba el mismo que reemplacé la vez pasada ahí está y de este lado no tiene nada miren entonces vamos a revisar el diagrama para ver más o menos qué cosa es lo que alimenta este es el fusible 7 y este que está aquí abajo me parece que es el 39 si es el 39 y el 7 vamos a revisar el diagrama de nuevo para ver que es posible que haya problemas por la parte de atrás en la carrocería como esta es una troca de herramientas a lo mejor alguna cablería por ahí esté pegando en la carrocería o no sé ahora vamos a revisar miren vamos otra vez con el diagrama ok entonces se acuerdan que los mismos cables que que prenden los direccionales también van a servir para el freno miren aquí dice esta es la señal derecha de atrás y el mismo foquito va a servir para el para el freno ok entonces 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 también el mismo foquito va a servir como cuando prende los cuartos en el cable café pero en ese cable café no no tenemos problema donde tenemos problemas en este en este cable verdad en el lado izquierdo también es este este verdad ok entonces se está volando el fusible 7 y aquí adentro es este el 7 prácticamente este fusible 7 es el que alimenta el multifunción switch que es el que hace los cambios para los direccionales verdad pero no le no le está afectando en nada a los intermitentes ok entonces vean se está volando este y también se está volando el fusible que recibe el voltaje del freno ok entonces el voltaje del freno va a entrar también por esta parte en el cable verde porque les digo que va a entrar el voltaje del freno también por aquí porque vean aquí me está diciendo que tenemos que ir a ver el diagrama 3 de 3 o sea son tres diagramas entonces tenemos que ir a ver el último vean aquí este este entonces de aquí de donde está el switch del freno hasta aquí hasta el fusible 39 está bien porque ustedes ya vieron ahorita que yo estoy moviendo el pedal si está llegando a la corriente aquí el problema que aquí ya no pasa o sea este fusible está quebrado entonces quiere decir que tenemos problema voy a quitar esto lo que quiere decir que tenemos problema en esta área de aquí para acá lo que quiere decir que fíjense aquí está el cable aquí está el cable que va a llegar al multifunción switch aquí dice que está en el diagrama 1 donde estábamos viendo ahorita y también llega a la traila de los brakes y también se va para el foco que está montado en la parte de arriba de atrás en el centro creo que eso quiere decir el high mounted stop lamp se me hace que es el del centro que está en el de la troca en la parte de atrás ok entonces pienso que en el trayecto este de las partes de atrás es donde va a estar el problema ahora se está volando aquí donde se está volando este y es esto es antes del multifunción switch verdad y antes de el break de la traila y si nos vamos para acá para multifunción switch el multifunción switch está está conectado con las luces de enfrente y con las luces de atrás estos van para la trae la miren este este va para la señal de la traila está en el diagrama 2 el que está aquí entonces voy a revisar también este este diagrama y ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer se me hace que vamos a revisar todo el cableado desde ahí hasta la parte de atrás porque acuérdense que como como les dije que esta ven es una ven de trabajo y suben bastantes herramientas suben este muebles o lo que sea puede ser que algún cable por ahí ande pelado y con el movimiento si choca con la carrocería en ese momento se explota el fusible entonces necesitamos buscarlo y arreglarlo pienso que por ahí va el problema miren aquí estos son los conectores que van a la traila ven y tienen tienen la misma bueno aquí ya viene separado porque creo que los están los está este los está mandando esas señales los unos relays tal vez sean un poco independientes pero también se mueven también se activan por medio de la señal del multifunción switch ok entonces este bueno vamos a vamos a revisar todo esto y ahorita les digo a ver si encontramos el problema ya abrimos una puerta de atrás pero antes de revisar todo el cableado quiero ver si si el corto está presente entonces como nos vamos a dar cuenta pues quitando el fusible y poniéndole otro este es el del break a ver vamos a ver con el del break ahí vamos a ver ahí se debe de ver si chispa cuando pise el freno a ver no 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 pasó nada vamos a quitar el otro el 7 es el que alimenta al que alimenta la el multifunción switch vean está quebrado vamos a ponerle el otro a ver si este si tiene que estar prendido todo el tiempo a ver si pues no tampoco no este el otro no a ver abre el switch mijo ponen la llave vamos a ponerle la llave no tiene corriente todo el tiempo es cuando abro no le inicio el switch ven ponsela vamos a ver aquí si hace alguna flama o algo no no se vio que chispeara vamos a ver corriente y corriente ok corriente 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 bueno entonces quiere decir que nada más es un cable que tal vez ande por ahí jugándose como les digo vamos a revisar ya revisando aquí atrás tiene algunos cablecillos por ahí aquí pero fíjense acá esto está presionando la madera lo está presionando el harness este mira está bien agarrado está bien metido en la parte de atrás o sea no lo puedo mover ni para allá ni para el fondo así ni para acá está bien agarrado ahí viene el harness de la de la luz izquierda porque ahí arriba se une con la luz derecha eso es lo que yo creo bien y aquí salen los cables que van al al staff de arriba la luz que les digo que está montada en la parte del centro se acuerdan que estaba diciendo que era un cable verde aquí pasa entonces revisando ese cableado pues es ahí en la única parte donde se ve que está bien presionado con él y aquí hay unos cables igual también que están pelados miren estos cablecillos que están aquí estos son de tierra me parece como por ejemplo este y este pero aquí tiene un este un switch que tiene un cable negro y un cable negro con blanco vean entonces quiere decir que a lo mejor lo que hace ahí es que pasa la la tierra por un lado y sale por el otro lado el momento que cierran la puerta miren este este ya por medio de eso se dan este se da cuenta el bar y control mayo que está cerrada la puerta pero estos estos están pelados pero parece que son de pura tierra nada más ground de ahí ya no se ve otra cosa que esté tan mal al menos no mucho pero ahí esa parte de la verdad si está bien agarrado está bien presionado ahí como que cuando al momento que lo pusieron así lo dejaron desde el principio entonces como les dije no lo puedo ni mover ni para abajo ni para allá ni para acá mira no sé si voy a tener que cortar un pedacito de madera ahí para poder sacar ese cableado y revisarlo verdad cortarle aquí un pedacito sacar el cableado revisarlo y ver qué está pasando ahí porque como también pasan los cables ahí de tierra miren esta esta es una de tierra está tornillado ahí entonces a lo mejor sea sea que se estén juntando se estén pegando entre ellos vamos a revisar también para allá todo eso pero pero más más bien ahí yo pienso que va a ser va a ser algo algo que está viendo algo está pasando ahí déjenme veo como lo saco de ahí que ya le estoy cortando aquí miren ahí con esta con este cerruchito hace hace mucho tiempo lo vi en la hondipo y lo compré pensé que alguna vez me iba a servir miren es muy práctico y y se me hace que si está funcionando miren y ahí va para adentro vean vean este se dobla parece como una baja vean lo puedo doblar aquí si ven ya lo compré les digo que yo lo agarré en la hondipo me parece y es bien práctico ahí lo traigo con mi herramienta ya me ha servido con muchas cosas y pues se me hace que me va a sacar de este problema también vale entonces a continuar no muchachos miren ya le corté el pedazo ahí ya saqué el cableado y no está bien el cableado no está roto no está pelado ni nada vean se acuerdan que les dije que aquí hay unos cables miren este que está aquí este es un cable rojo y un negro ok y aquí viene otro otro cable rojo el negro no pero es un cable rojo también ok entonces nos vamos para acá abajo y ese cable rojo y el negro vienen aquí miren el negro entra al cable de tierra se me hace al otro negro que está aquí y el cable rojo se me hace que está conectado al cable verde con amarillo y se acuerdan que el cable verde con amarillo es el del signo light del lado izquierdo ah bueno bueno pues ese mismo cable rojo baja por aquí este es miren aquí y el cable negro también y vean aquí el chipote que trae y resulta que están pelados miren están enroscados verdad pero no están cubiertos yo le había dicho la otra vez al señor que este era el problema pero dice que él lo había traído muchas veces mucho tiempo así y que nunca la había y está bueno entonces ahí se queda pero poniéndole aquí el power pro nos damos cuenta que que miren ahí está este es el direccional izquierdo ven entonces él conecta una trail él hace ventanas me parece pero vean la trail es de esas pequeñas que le conecta a esta esta entonces miren en el movimiento allá y para acá yo pienso que esto o cuando está pisando el freno o lo que sea si esto se va moviendo y choca aquí con la con esta barra que es el del el del tirón seguro que se va a volar ese posible por ejemplo si yo le hago aquí vean saco chispas no sé si ya se haya tronado o todavía no miren ya aguantó eh aguantó pero pienso que por aquí viene el problema voy a revisar bien esos cables porque aparentemente no se ve pelados ahí donde en el agujerito donde entra aquí ahí no se ve que estén pelados pero fíjense la lámina parece como si fuera una navaja entonces con el tiempo pues va a provocar no ahorita voy a quitar esta luz también y voy a revisar ahí atrás pero se me hace que ese otro cable va a ser para el otro para el otro direccional para este para el lado derecho verdad entonces pues no sé este no sé porque también acuérdense que los intermitentes va a ser que funcionen los dos estos dos cables también a menos que multifunción switch esté en problemas internamente verdad solamente bueno como quiera voy a tratar de arreglar esto porque si no vamos a estar viniendo y viniendo y nunca vamos a terminar con este problema sale voy a arreglarlo pues que creen amigos miren lo que acabo de encontrar este es el de la señal que les dije el cable de rojo que les dije que conectaron en la señal del del lado izquierdo del lado del chofer miren lo agarró el chasis lo agarró yo creo que con la vibración la carrocería se va levantando y ese cable está bien agarrado miren está bien metido ahí entonces yo pienso que con el movimiento pues se mueve más y lo agarra lo muerde y ahí truena el fusible mero cuando la persona está pisando tal vez el freno o cuando va poniendo los direccionales y se va moviendo no sé pero esto está bien presionado ahí no lo puedo este no lo puedo sacar si lo vemos de este lado del chasis vamos a ver que miren ahí está entonces fíjense cómo está bien metido ahí en el bushi en el buje del chasis entonces no sé voy a tratar de pasarlo por otro lado para que no se vuelva a meter ahí si no va a ver con el tiempo va a volver a ser otra vez el problema entonces ya lo que hice fue despegar también el de este lado ese aparentemente está bien todavía no lo agarra miren ahí está suelto ya le quité el cableado este de la trailer se lo voy a conectar de nuevo pero ya más acomodado aquí en alguna parte donde no le está llegando y pues pues arreglando eso pues le voy a decir al cliente si vuelve a aparecer otra vez el problema o si te lo vuelve a tronar entonces vamos a tener que cambiar el multifunción switch porque ya no más eso faltaría ya revisamos todo el cableado y ustedes ya vieron ya encontramos dos dos posibles tres posibles cosas que pudieran ser arriba donde estaba la madera presionando aquí donde estaban colgando los las puntas peladas y ahorita este entonces voy a solucionar esto voy a acomodarlo y pues ya no va a quedar de otra más que pues decirle al cliente no creo que bueno todavía falta revisar allá en el donde se sube en el lado de los pies por el lado de los pies ahí tiene un cover de plástico también por ahí pasa el cableado voy a quitarlo no sé si ya lo quité la vez pasada pero lo voy a quitar y voy a revisar nomás esa parte por donde está el asiento si no veo nada raro ahí pues entonces ya nomás quedaría el multifunción switch sale, voy a arreglar esto y ahorita les enseño a ver cómo quedó ok muchachos ya acabé ya más o menos le arreglé aquí le cambié también la tierra para este lado porque él la había puesto aquí en la orilla del de la defensa y le pasamos los cables por esta parte para que ya no pase cerca de aquí del buche del buche si ven ya quedó más lejos ahí ya no creo que lo ya no creo que lo vuelva a agarrar vean ahí ahí más o menos yo creo que ya hay paso así andaba pues resulta que el señor mismo lo había hecho había hecho esta instalación dijo él que él mismo lo conectó entonces ahorita ya más o menos se los acomodamos aquí y pues ya ahí tiene que quedar a ver si ojalá que ya no vuelva a tener problemas porque si no imagínense tendríamos que volver otra vez y ya pues ya nomás quedó aquí el puro este miren ya no tiene el cablerío que tenía ahí colgando y aquí se lo puede acomodar él como quiera para donde como lo quiera agarrar lo puede pasar por aquí tal vez aquí miren no se hay como como el vea verdad pero bueno así lo vamos a dejar ya este aquí también ya revisé aquí en esta parte donde pasa el cableado también todo está bien entonces ya ya le dije en dado caso que vuelva otra vez el problema pues entonces va a tener que cambiar el multifunción switch pero no no creo que eso vaya a ser el problema parece que si era ahí donde ahí donde estábamos ahorita aquí abajo porque si ese buje si estaba de hecho si estaba presionando miren ahí ahí se quedó el pedazo no lo pude sacar y pues pienso que ese va a ser todo el problema bueno amigos pues ahí está este vídeo lo hice para que vean que nos tenemos que hacer responsables en nuestro trabajo vale nos vemos en el próximo vídeo compartan y saludos prende la troca hijo ok vamos a ver vamos a ver vamos a chequear por último ya que todo esté bien acuérdense el cable café es el de los cuartos el café vamos a ver si tiene ese es el café prendiste las luces ok ahí está miren ahí prendió los cuartos en el 13 voltios ok pone el direccional izquierdo está el direccional izquierdo ahí está ahí está ahí está el direccional izquierdo ahí está el cambio de voltaje ahora el direccional derecho ahí está ahí está ok quítalo y ponen intermitentes ahí está cuando ponen los intermitentes debe de estar blinqueando en las dos ahí y ahí miren ahí está ok bueno apaga los intermitentes entonces pisa el freno ahí está ahí está el freno ok bueno ahí está listo ahí está su tierra también el cable blanco y pues bueno pues eso es todo amigos yo creo que ahí va a quedar este problema vale entonces un beso durará los días bye